¿Quién es para el licenciado Alberto Villasana, Jorge Mario Bergoglio? A las 9 y 30 de la noche del mes de diciembre con el tema Falso Profeta y el Anticristo y finaliza el martes 2 de enero a las 9 de la noche y viernes 5 a las 9 y 30 de la noche del mes de enero con el tema Realidad Geopolítica Mundial, Cielos Nuevos, Tierra Nueva e Iglesia Remalente. Solo por Teleamiga. Reúne a la familia.